Tiene que ver con las exposiciones temporales, la curaduría de un trabajo de exposición de cualquier tipo tiene que ver obviamente con los dueños de las obras. En este caso City Banamex es propietario de Los Caprichos de Goya, del cuadrillo que vamos a presentar a partir del día de hoy y ellos no están cobrando absolutamente nada por esa colaboración que estamos haciendo de manera conjunta. Otras exposiciones, de acuerdo a las características y al perfil, repito, de cómo se están gestionando, en algunas ocasiones sí tienen algún costo, mucho lo va a auspiciar la propia OPD de museos, otras vamos a colaborar con la Secretaría de Cultura, pero en algunos casos sí se tendría que cobrar en algún momento un costo de recuperación. ¿Cuáles y cuánto? No lo sabemos todavía. Va a ir evolucionando conforme se vayan dando este tipo de programas.